Yo no pude porque... Cero. Ya, ahora sí estamos al aire, mis queridos alumnos de cuarto básico. Mejor cuarto básico 2020 del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Tiene que decir Maipú porque somos el único. Comuna de... ¿Comuna? Maipú. ¿Región? Metropolitana. Eso, ¿país? Chile. Chile. ¿Continente? América. América. Planeta. Tierra. Galaxia. Yo me la sé. La Vía Láctea, sí. Exacto. ¿Universo? ¿Universo? ¿En qué universo estaremos? No lo sé. ¿El 1? ¿En la Tierra? En la Tierra X. Tierra X, sí. Ya. Hoy estrenamos nuevo dosier que está en pantalla. Dosier número 5. Es más bien breve y sencillo para ustedes, espero. porque son, es un repaso de contenidos que hemos visto durante lo que fue el primer semestre. Así que espero que se le haga más sencillo. Recuerde que, si no lo pudo retirar en el colegio, está en la página, puede trabajar en su cuaderno, también es necesario imprimirlo y trabajarla. Ya. Entonces, esta clase, que es la 1 de 4, el objetivo es reconocer magnitudes y unidades de medida. Tía, siempre encuentro la página y no encuentro la página en ninguna parte del dosier. 1, página 1 de ciencias. Lo haces, pero aparece un cerebrito aquí, aplicando una fuerza. Tía, ¿le mostré mi teclado gamer? No, a ver, ¿tiene luces? Sí. Mire, me conecto por la clase por mi celular y ahí se lo muestro. Ya, después me muestro, ok. ¿Listo? ¿Encontraron la página 1, no? Ay, ya. No, ya no tengo el de hacer. Oh, créame entonces. ¿Cuál era el código, tía? No me lo sé de memoria. W, W, E, creo. Ya, queridos. Aquí, el objetivo es reconocer magnitudes y unidades. Estas magnitudes desde el dosier 1 que le hemos estado viendo hasta el 4. Y aquí es una recopilación de las mismas. Entonces, hay que completar la tabla. Aquí la columna en amarillo aparece el nombre de la magnitud. Por ejemplo, la masa. En la columna verde, el instrumento con el que puedo medir esa magnitud. En el ejemplo de la, en el caso de la masa, lo mido con una balanza. En la columna rojo, o naranjo tal vez, orange, está la unidad de medida. La unidad de medida es para saber la cantidad, el apellido, digamos, de esta cantidad. Sí, a la cantidad, ponga su mascarilla. Ya, lo voy a hacer. Próxima clase de ciencias naturales, todos con mascarilla. Yo también. Así no infecta el computador. Bueno, sí, pues no le entra un virus. Gracias por la idea, Patricio. Ya, en la columna orange, la unidad de medida. En el caso de la masa, que se mide con una balanza, su unidad es gramo o kilogramos, también, o las toneladas, si hablamos de cantidades grandes. Y en la columna color blue, tenemos el símbolo de las unidades medidas de antes. El gramo es G, el kilogramo es KG, y la tonelada es ton. Y eso es lo que voy a continuar hacia abajo. Recordatorio, ya está aquí arribita. La magnitud es una cantidad que se puede medir, cantidad de materia, cantidad de centímetros, de su largo, de peso, de temperatura. Y estas tienen una unidad de medida. Hay un micrófono por ahí. Tía, el Ismael tiene el micrófono prendido. Parece que ya no. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, mi asistente. Procedamos entonces. Ya, hablé muchos. Siguiente. Recuerden que filas, las columnas son hacia abajo, filas hacia el lado. Aquí hay que completar con cuatro datos, pero yo escribí solamente uno. Solo puse probeta. ¿Quién recuerda cuál es la magnitud, la unidad de medida o el símbolo de estas? Que estén relacionadas con la probeta. Voy a escribirlo en rojito por mientras. ¿Para qué me sirve esa probeta? Medio una amnesia temporal, otra vez. Para medir volumen. Muchas gracias. Volumen. Ahora me acordé, era volumen. Listo, todo solucionado. Ya. Entonces quiero medir un volumen, una cantidad. Utilizo una probeta y necesito la unidad de medida que es, otra vez, medio de amnesia. ¿Soy igual que Dori? Bueno, no, hablo en cetáceo. ¿Cuál era la unidad de medida? ¿Cómo era la cantidad? ¿Del volumen? Centímetros cúbicos. Por Dios, está en M. Centímetros cúbicos. ML. Uy, como que la letra está muy pequeñita. Recuerden que todo lo que esté en rojo, ustedes lo agregan en su doceán. No sé por qué me queda la letra tan pequeñita. Centímetros. Cúbicos. Y milímetros. Ojo con esta palabra, que no es milímetros, no es lo mismo que mililitros. Suenan parecido. Y, de hecho, yo lo escribí mal. Mililitros. Ahí para que quede bien clarito. Estamos teniendo problemas técnicos. Les cuento que casi no nos vemos hoy día porque mi computador estaba fallando. El cargador, en realidad, y el computador no podía encender. Así que tuve que recurrir por ahí. Alguien que me salvara la vida. Ya. Los centímetros cúbicos, entonces, son CM3. Los mililitros son M y después una L. Ahora no le dio amnesia temporal, tía. Oh, ¿verdad? Sí, es que son episodios que me dan a mí de amnesia. Después se me pasa. Yo sé qué es para que le demos la respuesta. Me descubrieron. Ya. Siguiente. Aquí, en la siguiente fila, puse un cerito con una C. ¿Qué es eso? Grado Celsius. Ah, ya, gracias. Pensé que me había equivocado. Entonces, ¿esa es una magnitud, un instrumento o una unidad de medida? Yo, tía, ¿sabe cómo le deberíamos llamar a Leedardo? ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Dos cosas. Cerebrito y Einstein. Me gusta Einstein. Me gusta Einstein. Oh, no, mejor, mejor, mejor. Ahí se me olvidó. Ya. Con eso fue suficiente. Grado Celsius. Entonces. En honor al señor Celsius. Un señor de verdad, apellido Celsius. En el futuro podrían haber grados Edwardos. Grado San Martín. ¿Por qué no? Inventar el nuevo grado. O la unidad de medida de los viajes en el tiempo. Puede ser. La de la supervelocidad. Esa va a ser la mía. Verdad. Ya. Estos son grados Celsius. Entonces. ¿Sabía algo? ¿Sabía algo? Dígame. Recorre como un rumor. No sabemos si la ciencia aún no lo sabe. ¿Ya? No lo sabe. ¿Qué? Esto es muy serio. Me imagino. No, justo se pegó. Me imagino. Bueno, la cosa es que hubo un viajero del tiempo. Vino para acá. Y nos mostró los planes de los robots. Que los robots iban a dominar. No, no, no. Sí, no. No, no creo. Eso no es posible. Mira, si la gente ve que un robot va a dominar el mundo, dejen de crear robots. Obviamente. Obviamente. O sea. Sí, obviamente. Pero, ¿y si no lo pueden detener? Si lo hacen anti-balas, si lo hacen anti-todo. Ya. Hay que empezar con el tema. Sí. Ya. Como en el tema de un robot en el mundo, que lo apaguen y ya, pues. Para las habilidades. ¿Cierto? Ya. Continuemos entonces. Luego de esa breve conversión. ¿Estábamos en qué? ¿Estábamos? Ah, sí. Esta pelotita con la C que dijo Eduardo que eran grados Celsius. Sí. Y eso es para medir qué cosas. Grados. ¿Qué magnitud? Grados. ¿Qué mejor? ¿O qué instrumento me da esa información? ¿Termómetro? Termómetro. Termómetro, sí. Me suena eso. Termómetro. Ya. Ok. Termómetro. ¿Y la magnitud? Termómetro. ¿Se lo olvidó, tía? Empieza con T. ¿Parece igual o no? ¿La magnitud? ¿Temperatura? Ese. Yo sabía que empezaba con T. Gracias. Y su amnesia temporal ya parece falsa. ¿Qué? No me creen. ¿Por qué? Porque dice, empieza con T, termina con A, y al medio tiene una R. No sé qué será. Es que yo lo veo en mi cabeza, pero como en una nube, en una bruma. Entonces, cuando la escucho, ahí me acuerdo. Es una amnesia bien especial. Como ese viejito de TV Duca Chile, que siempre se le olvida la canción. ¿Cómo era la palabra? Claro. Solo que yo no soy viejita. Esa es la diferencia. La diferencia. Continúo. Aquí dice Newton. Ah, de ese me acuerdo. Es el nombre de un científico. Ah, Isaac Newton. Ah, Isaac. Ahí está. Él tiene que ver. Fuerza. ¿Y qué tiene que ver? Fuerza. Eso. Fuerza. Ya. ¿Ya? 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 ¿Tía? Fuerza. ¿Qué puede ser la pregunta? Por supuesto que sí. ¿Y dónde quedó eso de plantón? Algo así que era caliente. Que era como fuego. Plasma. Plasma. Eso. ¿Dónde quedó eso? Plasma es el cuarto estado de la materia. Y se dice que es parecido a un gas. Pero tiene corriente eléctrica. Está como cargado. Ah. No necesariamente. que ver encerrado al plasma moviéndose. Sí, ¿cierto? Sería mágico. Tienen que haber. Voy a buscar. Voy a buscar un video de plazo. Se lo muestro mañana o miércoles. No recuerdo cuándo tenemos plazo. Ya. Mañana creo que... Tarea para mí, entonces, es buscar plasma. Que no se me olvide. Eso no se me olvide. No, pues. ¿Perdón? Yo cuando termine esta clase voy a buscar lo que usted quiere buscar. Yo voy a buscar plasma. Ya, queridos. Entonces estamos en una fuerza. Esta fuerza y un Newton. ¿Sabes? Me acordé de algo. No me dio amnesia. Newton es la unidad de medida de la fuerza. y su símbolo es una letra N mayúscula. Me acordé. Perfecto. Y esta fuerza, la que se aplica al estirar o al empujar algo, la puedo medir con un instrumento llamado... llamado... Sí, otra vez. Llamado... ¿Balance? No, no. Balanza no. No creo. No sé. El dinamómetro. Dinamómetro. Claro, claro. Dinamómetro. Ese era. Gracias, Maite. Vamos completando entonces. Fuerzas. Fue el último tema que vimos en el 204. El más nuevo. Se dan cuenta que vamos desde el masa, volumen, temperaturas, pasamos por el 201, 2. Ahora ya vamos en el 4. Después viene la distancia. Las distancias. ¿Cómo mido las distancias? Con una regla. Sí, tía, con una regla. Claro. Sí. No, no. No, sí. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Sí. Puede haber más de un instrumento. Sí, ya sé cómo. Con una huincha. Sí. Con una huincha. Perfecto. Yo sé cómo. ¿Qué más? Los policías. Distancia social. Distancia. No. Distancia qué. Social. Cintamétrica. Distanciamiento. Cintamétrica. Sí. Cintamétrica. Sí. Cintamétrica. Me gusta. Eso sí. Eso sí. Más científico. Eso puede ser. Ya. De acuerdo. Estoy de acuerdo con todas. Entonces, esta huincha o cintamétrica o regla tiene ciertas líneas y números que son las unidades de medida. Que son metros y centímetros. Metros y centímetros. Metros y centímetros. Y si son más grandes que metros. Centímetros son así. Así un metro y kilómetros. Centímetros. Metros. Kilómetros. Eso. Muy bien. Kilómetros. Bien. Y para que yo no tenga que escribir tanta cosa el kilómetro, es como muy larga la palabra, ¿cómo la puedo abreviar, poner más cortita? ¿Se puede o no? KM. Gracias. Es que yo soy media flojita. ¿Y para la M? M. Ya dije yo. ¿Y para metros? M. Y. C. M. ¿Se fijan que todas tienen una letra M? Sí, es verdad. Porque la K significa kilo y la M metros. En centímetros, la C significa centi y la M metros. ¿Sí? Para que no tenga que escribir. La M está en todos lados. Ya. ¿Sí? Hasta en mi nombre está la M. También. No se escucha la computadora porque como que lo veo pegado, pero lo escucho hablando. ¿Alguien más se escucha como retrasado el audio? No, se escucha. No, no, no. Pero yo escucho como que están hablando, pero la imagen se queda pegada. Están congeladas, pero que sin hablar. Debe ser el internet. BTR. BTR. Voy a visitar. Vale que tengo todo bien en internet. A mí me pasó en una clase de antes. En todo caso, la hice con la cámara apagada. Ya. Prósigo. Que estoy preguntona. En este dossier pregunto muchas cosas. Aquí puse una unidad de medida. Dice horas. ¿Cómo puedo abreviar las horas? Tiempo. Ah, tiempo, tiempo. ¿Ese es el instrumento, el símbolo o la magnitud? La magnitud. Magnitud. Tiempo y espacio. Tiempo. Bien. Entonces, si yo quiero medir el tiempo, esa es mi magnitud. Utilizo un instrumento llamado... Reloj. Reloj. Claro. Reloj. ¿Por qué no? Sí, correcto. Reloj. Un temporizador. Un celular. ¿Temporizador? Ok. ¿Y ahora cómo se llamaban esos relojes antiguos? O los cronómetros. Reloj antiguo. Sí, esos son los que tenían arenita adentro, que caían ahí. Ah, un reloj de bolsillo. Reloj de arenas, eso. Ah, esos que tienen el relojito chiquitito, van bajando, y lo dais vuelta y corren tiempo. Ese es el reloj de arenas. Un minuto, ¿alguien quiere entrar a clases? Ya. Un reloj, un temporizador, un cronómetro. Y ahora los celulares tienen estos tres instrumentos y otras cosas más. Incluso hay celulares que tienen una aplicación, a propósito de lo de más arriba, de distancia, como una wincha. Entonces uno la va moviendo, aparece una wincha en la pantalla y va midiendo. Sí, como una que tiene esas, como reglas un poco raras que tienen como una, un líquido verde con una burbuja. Nivel. Ah, se llama nivel. Nivel, señor. Nivel. Nivel. Correcto. ¿Alguien sabe para qué es un nivel? Mi papá tiene uno ese y él lo usa para cuando se estaciona y que el auto no esté para al lado. Porque se le puede caer la carga. Bien, buena. ¿Buen uso? ¿Alguien más? Las sillas de bebé a veces tienen un nivel también al lado. Hay reglas con nivel. ¿Nunca se han fijado? Ya. Voy a tener un nivel para la próxima clase. Tienen un líquido, eso generalmente es amarillo o verde. Y hay unas líneas negras en el centro. Entonces la idea es asegurarse de que algo quede derecho y la burbuja tiene que quedar, tiene un poquito de aire. Queda una burbuja y la burbuja tiene que quedar justo en el centro. Sí. Se las muestro en la próxima clase. Ya tengo dos tareas. Buscar plasma. Yo le voy a agregar una tercera. Ya. ¿Cuál? Pero primero terminemos. Por favor, señor. Don Eduardo. ¿Por qué me están dando tareas? Porque yo les hice una evaluación. Sí, la evaluación... Relativamente al medio. Confusa. Relativamente al medio. Después la vamos a comentar. Y el auto no funciona. Aún no la recibo todas. Yo, queridos. Seguimos. Entonces, si yo no quiero escribir la palabra horas, minutos y segundos porque son muy largas. H, min y S. Sí. H, min y S. Gracias, Maite. Según yo, horas es H, R, S. No, porque eso es para escribir, no es el símbolo. Me ha quitado las palabras de la boca. Excelente, Maite. No puedo. Ya. Sí, ahora no te hizo bien. Oh, me equivoqué. Ya. ¿Estamos? Les doy 60 segundos para escribir. ¿Cuánto es eso? Una hora. Un minuto. Un minuto. ¿Y 60 minutos? Una hora. No, no, eso es mucho. ¿24 horas? Eh, un día. ¿240 horas? No, tengo. 240 horas es como dos semanas. ¡84 horas! No, un mes. No, tanto. 84 segundos son como cuatro días. No, ¿240 horas? ¿240 horas? No sé, debe ser mucho tiempo. Es como una semana. Mucho tiempo. Yo creo que no nos demoramos como 40 horas en puro escribir una palabra, ¿sí? No, espero. ¿Y la de la rapidez, tía, la vamos a resolver solos? Ya, pues. O sea, no, solito no. Le estoy dando sus 60 segundos para que puedan copiar. Y los 60 segundos para ir con la clase. Yo voy copiando cuando pone las cosas. Ya, ya terminaron. Ya terminaron los 60 segundos. Entonces procedemos a la última del día de hoy, que es la rapidez, cuya letra es la R. Así se representa. La rapidez la puedo medir con un instrumento llamado... Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Cuál? Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Cuál? Pero yo sé. Vamos, Patricio. Vamos, Patricio. A ver, era como un rock cuando dispararon, me contaban como los numeritos, pues, a verlos. Para la rapidez de instrumentos. ¿Rapidómetro? Peñedrón. Es rápido. Velocímetro. Ah, gracias, gracias. Perdón. Es parecido, ¿no? Velocímetro, rapidómetro. Ya. Rápido. O sea, velocímetro. No vayan a escribir rapidómetro, era broma. Ya. Si no quieren, si quieren un 0, sigan los ejemplos de la tía. Entonces, yo soy carabinero y quiero medir las personas que van a excesos de velocidad. Hay una especie de pistola. Ah, yo estoy... Velocímetro. Tía, puede subir un poco. Es que no sé. Velocímetro. Yo, abajo. Velocímetro. Así se llama. Sí. Como la pistola de Ricky Monge. Velocímetro. Ya. Ya, ese velocímetro. ¿En qué unidad de medida me va a dar el resultado? Por ejemplo, 100, 120. 140. Kilómetros por hora. Kilómetros. Por favor. Kilómetros por hora. Kilómetros. Kilómetros por segundo. Eso. Depende del país. Hay países que usan diferentes unidades. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, incluso, ustedes saben que en Europa, si han visto series o películas, el conductor va en el lado derecho del auto, no en el izquierdo, como acá. No, sí. Yo, en Francia también. En Francia también creo que es así. Yo veo una película. ¿Por qué? No lo sé. Pero es así. Y el velocímetro que tienen el comando del vehículo también en Chile o no sé si en América van en kilómetros por hora. Tía, por alguna razón, en un anime chileno, conducen al lado derecho. Se supone que un anime es de Chile y conduce a los... Hay un anime chileno. ¿Cómo se llama? Sí. Tía. También originales de Netflix como Amor de Gato. Oye, saliendo. Amor de Gato. Ese es un dato. Comerciales, animes que ves. ¿Qué? Don Bastián Muñoz. Qué gusto verlo el día de hoy. ¿Por qué? Si siempre se conecta. Pero no lo veo siempre. O sea, ver su rostro. Ah, sí, también. La foto. O una letra B. Ya. Y otra vez, si yo no quiero escribir kilómetros por hora porque es muy largo, ¿cómo lo puedo abreviar? ¿Cuál será el símbolo? K, H y los metros por segundo, M, S. Ya. K, I, H y M, S. ¿Qué tal? Aquí todas las letras, fíjense, excepto los newton, son letras minúsculas. Sí. Los newton y los celsius son... Ah, en falta una. Los litros. Ah, los mililitros que tienen la L mayúscula. Porque litros es con mayúscula. Tía. Sí. Mire, ahora, esté atento porque ahora en el chat le voy a escribir su tarea. Mi tercera tarea, ok. Oh. Ya se la mandé. Ya. 60 segundos nuevamente para completar. Por mientras usted lee la tarea del león. Jeje. Chanfles. Ya, es una tarea múltiple, está difícil. Tía, es fácil. Todos sabemos el animal en tierra más rápido del mundo. Está, eh... ¿Cuál es? Súper fácil. El guepardo o la chita, como le llaman a algunos. Concuerdo, sí. El guepardo. En aire también. Ya todos saben quién es, que es el halcón pelegrino. Mmm... ¿Qué más falta en agua? En agua, una especie de tiburón que tiene un nombre raro. ¿El tiburón ese que tiene la boca abierta siempre? No sé, no me acuerdo. Debe ser que no me acuerdo. De verdad, tiene la boca abierta siempre. Jejeje, qué gracioso. Nunca siempre. En velocidad humana, el más rápido es Alexis Sánchez. No, yo creo que un salibor. O en papel, jugador de Francia. ¿Qué es así en la boca? ¿En serio? Siempre tiene la boca abierta para comer esas cositas microscópicas. Plankton. El auto más rápido es así que ya no sé cuál es. Y si está siempre con la boca abierta y se atraviesa cualquier otra cosa, ¿se la come igual? No, no se la come, la saca por las branquias. La saca por las branquias. Qué interesante. Ya, investigar es también. Solo cierra la boca, cierra la boca para tragar. Cierra la boca como por dos segundos para tragar. Ah, ok. Los peces entran solos a su boca. Se engañan, se matan ellos mismos. Guau, qué interesante el dato. A lo mejor siempre tiene datos curiosos. Claro, no se puede tragar con la boca abierta. O sí, lo han intentado. Yo sí, sí se puede, pero cuesta. Sí se puede. Mira, otra pista para la materia que le dejé. Ya. Solo auto-fórmula uno. Solamente tiene que buscar la velocidad máxima. Tía. Copiado. Cuando traga con la boca abierta, traga muy coca agua porque está el aire. Y el aire entra y cuando uno abre la boca, la garganta como que se cierra un poco más. Tía. Correcto. Y si entra un poquito de aire, nos da hipo. Tía, es el reloj que yo le hablaba. El que está al lado del paracadista. El cronómetro. El cronómetro, pues sí lo mencionamos. Sí. Ah, no, pero de rapidez. Ay, se me cayó. Sí, por lo menos. Ya vamos a decir. Apliquemos conocimiento. De todos, dos, uno al cuatro. Aquí hay una propeta. ¿Qué cantidad me está indicando aquí? La cantidad y la unidad de litros. École, cuá. Presenta M minúscula, oye, M minúscula, L mayúscula. ¿Alguien no está de acuerdo? No, yo estoy de acuerdo. ¿Ya? ¿No estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Después hay un paracaidista aquí y hay unas flechas hacia abajo y un número 500. 500 newtons. 500 newtons. Está cayendo aquí. 500 newtons. 500 newtons. O sea, estamos hablando de fuerza. Es fuerza. Es la fuerza que cae el paracaidista. Exactamente. 500 newtons. Después está esta cosa rara. Los cronómetros. 29 segundos. ¿Han visto un cronómetro o lo han visto solo en el celular? En el celular. Y yo sí lo he visto cuando van a jugar a la pelota. ¿Tía, puedo decirle algo? Por supuesto. Yo sí, lo conozco en cronómetro y todo eso, pero ahí en otro lado. Mi hermano también tiene ese reloj que tiene cronómetro y tiene reloj y se prende en la oscuridad. Guau, súper equipado. Lo Apple Watch tiene todas esas cosas de medición de velocidad. Tiene despertador. Tiene para poner reloj, de todo. Y tiene despertador. Pero qué modernidad más grande. En mis tiempos era como un relojito que se apretaba un botón para que se viera y otro de nuevo botón para que parara. Sí, no. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Yo se lo conozco. Eso ya no existe. Claro. Miren, tía, cronómetro y este prende de luz. Guau. Diferentes colores. ¿Qué tal? Estoy impactada con la tecnología. Dijo tecnología. Mencionó la palabra tecnología. Usted vio ayer la final de Masterchef. Este borde donde empieza el cronómetro lo para y este lo pide desde el principio. Eso que dice la mano. Eso conocía yo. Y hasta tiene despertador. Un cronómetro. Un cronómetro. Un cronómetro. Y hace las tareas de ciencias. ¿Igual? No, esa cosa la hace Google. No. Oh, los pillé. Esa cosa la hace Alexa. Las dudas se buscan en Google. Cuando hacemos pasapalabra o otras cosas y usted ocupa en Google. Tía, ¿te puedo abrir otra pestaña? Tía. Tía, no, no. No, pero no, no. Todo acá real, nosotros sabemos las respuestas. Nadie en acá hace trampa. Por lo menos yo no sé los demás. Capacito que los demás tengan como tres computadores con las respuestas. No, no. Yo conmigo en todos. Yo conmigo en una base militar ahí con todos los datos del mundo ahí viendo las respuestas. Yo creo que tengo computadores. Yo creo que tengo computadores. Ciento dos pestañas. Ya. Después aparece este artefacto. ¿Cómo se llama? El termómetro. Gracias. Un termómetro. Termómetro. ¿Qué ha ido aquí? De 35 grados Celsius. Marca. Sí, aproximadamente. Lo acerqué solamente para que vieran el numerito. 35. 35, ¿qué? De 32 Celsius. Ah, ya. Por ahí sí. ¿Y ya sabes que cuando una temperatura está alta se pone un termómetro, explota y salen como algo? Sí, ya. ¿Sabes por qué tengo 35 grados Celsius? Porque cada rayita es como 5, es como un 5. Ya. Y después uno va contando y aquí en la penúltima rayita es 35. 35, entonces más 5 es 40. Me parece bien. Y otra cosa de lo que me dijo, también te dice qué día de la semana es. Ya. Necesito uno. Ya, Ángel. ¿También habla idiomas? No, parece que hay una aplicación en el celular que podéis descargar. Habla y se traduce al idioma que tú quieras. ¿Sabes que la tecnología ha avanzado mucho, mucho en pocos años? Cuando yo estaba, ¿tenía la de ustedes ni siquiera tenía computador? No. No creo. No tenía ni un celular. ¿En qué generación? Ya los computadores están de antes. Ahora los computadores se pueden convertir en tablet. Mi computador. Yo tuve mi primer computador cuando tenía como 15 años. ¿Tienes un teléfono con Wi-Fi o no existían los teléfonos en el Wolfie? No existían los teléfonos, tampoco los celulares. Se acaba el Wi-Fi y salen todos a protestar. Pero tía, tía, ¿sabes qué? Una aplicación cansó mucho, pero qué mucho. Y a mí me molesta, ojo. A mí me molesta. Mi mamá cree que yo soy muy adicto al celular. Yo creo que... Ay, mamá también. Eso no se lo niego a tu mamá. Y me instaló una aplicación en el celular para ver a la hora de justa. ¿Idiomas? Yo tengo uno para hablar inglés. Hablar idiomas, en realidad. No escuché el pato. Me gusta esto. De controlar el uso de celular a través de una aplicación. Tía, ¿puedo decirle algo? Yo también lo tengo, mija. Tía, ¿puedo decirle algo? Ya, continuemos. Aparece aquí una jeringa. Ese es el instrumento. Voy a medir la magnitud llamada. Seis jeringas. Mililitros. ¿Y es seis? Centímetros cúbicos. Seis mil... Como sea. ¿Es lo mismo, centímetros cúbicos, mililitros? No. No, no es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. Es casi lo mismo, pero así como... Es lo mismo, pero no es igual. No es lo mismo. Entonces, por eso se dice que no era... Aquí voy a medir distancia. Lo que decía adelante, Patricio. Ah, ya. Distanciamiento social. Ya, le pongo la mascarilla al bebé. Sí, verdad. Ya, no. Ya. Dibújale usted una mascarilla al bebé. No. No, me digo... Pobre bebé, se va a enfermar de coronavirus. Vamos a medir distanciamiento social. Aquí. ¿Cuánto es? Dos. Mínimo. ¿Dos qué? Dos metros. Dos metros. École. Dos metros. Ya le hice la mascarilla al bebé. Haga la mascarilla al bebé, perdón. Lo que pasa es que este bebé está en control con el médico y como está midiendo su masa en esta balanza, hay que sacarla para que no influyera en la cantidad. La mascarilla pesa alrededor de un gramo. Sí, un par de gramos solamente. Ya, voy a medir masa. ¿Cuál es la masa de este bebé? Cuatro coma cinco. Cuatro coma cinco, ¿qué? Cuatro kilos. Cuatro kilos y medio. Kilo. Gramos. No olviden la unidad de medida, parece. Son todos estos ejercicios para que no se les olvide. Los kilogramos aquí como hay cuatro kilos y medio. Los cinco kilogramos. Ya, penúltimo. Aquí voy a medir. Este es el auto. Rápido. La velocidad. La velocidad. Sí, rápido. La velocidad. Ya. Y ahí voy a tomar la rueda. ¿Cuánto es en el caso de este auto? Un poquito alta la encuentro yo, ¿eh? 130 kilómetros por hora. Espero que vaya en carretera. 130 kilómetros por hora. A propósito de kilómetros por hora, en la evaluación aparecía, ¿qué datos se necesitan para saber la rapidez del auto? Aquí está, esta rapidez. Kilómetros, que es distancia. Kilómetros por hora. Que es tiempo. Entonces, en la evaluación, la respuesta correcta era, había que saber los centímetros y los segundos. ¿Cuántos centímetros andaba en un segundo? Por ejemplo, el auto en un segundo avanzó 10 centímetros. Su rapidez son 10 centímetros por segundo. Sí. Comerciales. Ya. Y la última, aquí, hay una persona, se ven los pies, de una señora en una balanza. Pero eso... Ah, por Dios, que pesa tanto esa señora. Masa, también en masa, sí. ¿Cuánto habrá comido la... Comercial ha comido la cuarentena. Con esa cuarentena. ¿La grande? Ahí está. 50 kilogramos. Oh, 50. Es que parece que estaba comiendo algo gigante y se le pasó la mano. El efecto cuarentena. Pero 50 kilogramos es normal, o sea, después de 100 ya no, como que no es normal. Pero 50 es normal. ¿Qué es esto si la persona mide 2? No, bueno, para alguien más joven es mucho eso, pero para alguien más adulto no tanto. Sí. 50 kilogramos. Debería ser más o menos el peso de una persona de un metro cincuenta centímetros. Sí. Yo cuando termine la cuarentena, puedo hacer algo. Hay una relación, más o menos ahí, chicos. Si ustedes miden un metro treinta, deben pesar más o menos treinta kilos. Si miden un metro veinte, más o menos veinte kilos. Sí, algo así. Algo así. Yo, yo mido, tía, mido un metro cuarenta y algo. Entonces tiene cuarenta y algo. Un metro cincuenta. No, tía, yo peso treinta y seis. ¿Verdad? Un metro cincuenta. Un metro cincuenta y siete. Está bien. Palito. No, se preocupe. Palito. Porque puede ser la persona más alta del mundo, pero al mismo tiempo puede ser la más flaca del mundo. Voy a explicar un poquito para que puedan ver. Y al mismo tiempo puede ser la que se murió más joven del mundo. Sesenta segundos para copiar. Ah, ya copié. O para revisar. Tía, al igual no había puesto abajo el volumen, la fuerza, los segundos. Sí, ahora que subí me di cuenta. Pensé que se me habían corrido los cuadrados. Ahí está muy mal. Está muy mal ahí. Me disculpo. Solemnemente. ¿Dudas? ¿Qué solemnemente, tía? ¿No solemnemente? Voy a pasar lista. Nadie se mueva. Es broma. Pero tía, estamos estudiando. Pero quiero que salga mi cara. No, no le saco pantallazo a sus caras, es al chat. No queremos que el celular de la tía tenga antivirus. Listo. Diec y quince, diez y quince alumnos presentes el día de hoy. No, pues tía, no es diez y quince, es quince. Es diez y siete. Es diez y quince, por ahí es lo mismo. Ya, mi asistente continúa aquí. Asistente del día de hoy puede terminar la grabación. Muchas gracias. ¿Quién estaba grabando? Servicios. Fernando. Ay, el fenómeno. ¿Tú servicios? ¿Tú servicios?